Ya no existas más, no quiero hablar, ya me alcanzo a que me quieras explicar, no lo sufras, tengo que colgar, alguien me espera, bye, bye. Muy buenas simmers y bienvenidos a este segundo episodio de los Sims 3 Running Heads. Pues he mudado a la familia de casa, es una casa un poquito más grande con más futuro que la que teníamos antes, la otra era demasiado pequeña y no podíamos expandirla mucho. Pero me gusta una casa con la que yo empecé a jugar en los Sims 3, en Sunset Valley y pues la he traído a este mundo y la he colocado. Y con esta casa si podremos expandirla y podremos hacer muchas cositas y va a quedar una casa cuando la terminemos muy chula, ya lo veréis. Va a ser impresionante. Bueno pues, lo dejamos por donde ayer, Simón se graduó y ahora mismo no sé qué está leyendo, está leyendo salida del Power, pero vamos a hacer que lea un poquito de cocina. Sí, para que aprenda algo y no se les queme siempre la comida. Y vamos a ir a ver lo que hace Laura. Laura va a esta casa, pero esta no es su casa. Se ha equivocado, se ha equivocado. Y bueno pues, vamos a, este es el restaurante de los 50, que me gusta mucho este bar. Pero vamos a ir aquí, vamos a ver, vamos a visitar Solar. Es un solar que lo construí hace mucho tiempo, pero me gusta mucho, da un pego muy bueno. Porque está aquí las palmeras, el agua y es como, bueno, está aquí. Y vamos a hacer que pida una copa, vamos a pedir bebida, un muñeco de nieve derretido. Por lo menos ya que viene, por lo menos que, que se lo, que se tome algo, ¿no? Ya, que nos quiten lo bailado. Y tenemos aquí a Walter Russell, que no tiene mala pinta. Me recuerda a alguien hindú, parece una persona hindú. Y parece que no tiene mucha idea de coctelería. Y aquí tenemos una pequeña sala, una zona de baile, vamos a encender. Y vamos a encender. Para bailar. Y luego aquí, no sé por qué, pero están estas sillas. Que no me gustan, las voy a cambiar luego por las sillas normales. También tenemos el equipo de... La máquina de videojuegos de un restaurante de los 50. Y pues ahora mismo va a comer. Yo no sé, esto es... Rollos de huevo. Está malo. Pero ella se lo come, no le hace... Ascos a nada. Pero ahora mismo no hay nadie. No hay nadie... Aquí. Estamos... Muy solos. Pero bueno, yo creo que podíamos irnos a casa. Es que tenemos la casa pegada. Y él sigue estudiando cocina. Está en el nivel 1. Pero vamos a dejarle ahí. Vamos a servir cena. Vamos a una ensalada de otoño. También voy a comprar un equipo de música. Por lo menos para tener algo de música. Bien, a ver... Un equipo de música. Podríamos comprar... Uno de estos. Del futuro. Bien. Aunque no piga en esta casa, pero bueno. No pasa nada. Vamos a encender. Vamos a cambiar a personalizada, que es la que a mí me gusta. Y no sé qué va a hacer ella. Va al baño. Vamos a dejar la intimidad. Y él pues sigue en sus 13. Está cocinando. Y aquí tenemos una cama de matrimonio. Y las vistas quedan al mar. Tienen playa propia, playa privada. No está nada mal. Y aquí tenemos esta... El bar. Este. Tenemos ahí el bar. Y bueno, pues vamos a dejar que pase la noche. Que ella seduche. Que la gala cena y cene. Y volveremos en el nuevo día. En su primer día de trabajo. Ahora sí que sí. Bien, pues hemos mandado a Laura. Le hemos mandado a trabajar. Y Simón está haciendo footing como cada mañana. Hoy el otro día se dirigió a casa de sus padres. Pero hoy se dirige a su casa. Hoy se dirige a la playa, perdón. Que está todo recto. Todo recto, todo recto, todo recto. Esto está lleno de caballos. Vamos a decirle a Leo eso a los caballos. Él se queda mirándola. Pero se queda mirando también un poco las vistas que hay en esta... Preciosa ciudad. Mirad, los caballos vienen detrás nuestro. Mírale. Y vamos a ver si podemos llegar a la playa prontito. Porque así también tomamos un poquillo el sol. Y mezclamos un poco el día de playa. Con el trabajo. Porque antes de ir al trabajo siempre podemos ir a la playa. Y así también aumentamos nuestro... Nuestro nivel deportivo. Y pues la playa ya está aquí. Creo que es esta de aquí. Sí, está la playa. Vamos a venirnos aquí. Muy bien. Vamos a decirle que... Nade un poquito. Vamos a hacer que nade. Ya que estamos, por lo menos que se bañe, que disfrute. Vamos a ver si se baña. Está medio metido en el mar. Bien. Aquí le vemos. Vamos a bucear un poquito por la superficie. Eso sí, quiero hacerlo. Ya que estamos, no perdemos nada. Aunque parece ser que aquí no puede hacerlo. Pero creo que podemos... No sé dónde. Creo que aquí podemos jugar. Jugar en la arena. Hacer buceo en la superficie. Pescar. Nadar. No sé. Pero sí vamos a relajarnos aquí un poquito. Vamos a tomar el sol. No sé a dónde se va. Aquí se va. Un poquito lejos del mar. Pero bueno. Pues vamos a dejar que se relaje un poquito. Vamos a esperar a que entre a trabajar. Que le falta, según esto, un día y cuatro horas. No lo entiendo. ¿Por qué queda tanto? Por lo tanto, vamos a colocar una sobrilla. Vamos a poner musiquita. Vamos a poner música que le gusta. Vamos a poner... Cambiar a... Fiesta playera. A mí que me gusta. Y no hay nadie. Está la playa muy vacía. Parece que todo el mundo está trabajando ahora. Pero bueno. Luego tenemos aquí a Laura. Que Laura está muy contenta. Vamos a trabajar duro. A ver si... Podemos hacer que nos... Que aumentemos hoy. Que lleguemos al nivel 2. Estamos en el extra. Somos extra de fondo. Todavía no hemos firmado... Bueno, todavía no somos famosos. No salimos de la televisión. Ni nada. Simplemente somos los personajes. Aquellos que están detrás de la gente. Andando. O sentada. Que nadie... Paramos a verlos. En verdad. Por lo tanto, vamos a esperar a que ella salga de trabajar. Y que venga a la playa a reunirse con Simón. Bien. Pues aquí tenemos a Laura. Está haciendo un castillo de arena. Con este look tan... Que me gusta mucho. Me gusta mucho el peinado que lleva. Vamos a verlo. Es un peinado que va recogido con trenzas. Es perfecto para ir... A la playa. Y yo pues aquí que está... Construyendo... Su... Castillo. La... Con su castillo. Y sí, vamos a ponerla a relajar aquí también. Que tome el sol. Vale. Claro, es su padre. Tienen que hablar. Pero yo no sé dónde se va. Ah, mírala. Me gusta la toalla. Está muy chula la toalla. Está... Está muy bien, muy bien. Y no sé a quién ha visto que está pensando en ella. No sé. No sé, pero ahí... La tenemos a ella. La más bella. Laura Leighton. Y pues casi, casi hemos llegado al nivel 10. Hoy al nivel 10. Hemos llegado... A la cima. Y podríamos haber... Aumentado. Pero bueno, también quiero decir que... Que sí voy a hacer un hotel aquí. Quiero hacer un hotelito. Por lo tanto, cuando tenga... Cuando tenga... Creo que 30.000 simoleones. Compraré la parcela. Y empezaremos a construir nuestro resort de 5 estrellas. Porque aquí está muy bien que hagamos un hotel. Porque es una zona de veraneo, parece ser. Y quedaría muy chulo y quedaría muy bien. Aquí tenemos la luna reflejándose en el mar. Bien, ella se va a bañar. Bueno, está jugando ahora mismo. Y pues yo creo que él... Bueno, yo creo que se podían ir ya los dos a casa. Porque ya está anocheciendo. Yo creo que sería lo mejor. Vámonos a casa. Vamos a hacer la cena. Vamos a cenar. Y vamos a estar tranquilitos viendo la tele en lo que... En lo que mayor se pueda. Bien, estamos en casa. Estamos intentando preparar unos macarrones con queso. Creo que es. Sí, macarrones con queso. Y a ver si hoy no se nos queda pegada... Se nos quema todo. Bien. Y vamos a ver si no se nos quema la comida hoy. Esperemos que no se nos queme. Porque sería... Sería una pena. Que se nos... A Simón le apagaron la baja 78 simoleones de la baja laboral remunerada. Y a ver... Parece ser que no se nos va a quemar. Se nos ha quemado. Uf, que mala suerte. Bueno, pues es lo que hay. Todo el mundo a comer. Llamar al hogar a comer. Y si no os gusta, es lo que hay. No nos podemos quejar. Bien. Vamos a comer. Vamos a... Recoger todo para que no esté todo por el medio. Vamos a limpiarlo. Vamos a limpiar directamente. Es que ni lo voy a guardar. No hay que usar. No se nos ha roto. ¿Os acordáis que en el... En el anterior... En el anterior serie en Triunfadores. Teníamos este baño. Y continuamente se nos estaba rompiendo. Y era una porquería. Pues yo creo que ella se podía ir ya a dormir. Sí, porque tiene sueño. Y él no sé con quién está hablando. Con su madre. Claro, vamos a hablar. Bien. Simón le pagaron... Vale. Laura salís a patrilarse. Que va a ser de arte. No, 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 no. Tal, 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 tal. Vale. Vamos a ver si tiene habilidad ya. Sí, tiene el A1. Tiene una. No está mal. Y vámonos a dormir. Vamos a apagar la música. Vamos a apagar. Y él está hablando aquí con su madre. Queremos invitarla un día antes de que envejezca. Y si nos damos cuenta aquí en él. No me acuerdo dónde se veía. Necesidades. Aquí se veía el árbol genealógico. Tenemos a su madre, a Sandra. A Blas. Y aquí le tenemos a él. A Simón. A Simón, amante de los perros. Y también vamos a decirle que se vaya a dormir bien. Y vamos a dejarles que descansen. Y que a ver si mañana tenemos suerte. Y podemos llevar a Simón a trabajar. Porque pone que empieza en 15 horas. Eso está muy bien. Y a ver si también llegamos al nivel 6 de deportes. Porque nos lo van a requerir en el momento que ascendamos. Por lo tanto. Nos vemos ahora mismo. Bueno chicos. Pues esta es... La hora de irnos a trabajar. Por lo tanto. Aquí voy a dejar el capítulo de hoy. Muchas gracias por ver mi serie. Yo soy DaritoCin01. Nos vemos en la siguiente. Y hasta otra. Chao. 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 Gracias por ver el video.